La experiencia de más de una década en construcción de paz a través de la reintegración de excombatientes convierte a Colombia en un referente para la comunidad internacional en temas de posconflicto. En abril, representantes de 40 países se encontrarán en el eje cafetero, el corazón de Colombia, para compartir sus experiencias en torno a la reintegración, la reconciliación y el desarrollo de los territorios. Serán cinco días de intercambio de saberes y experiencias frente al reto más grande que tienen los países que han vivido un conflicto armado, la construcción de la paz.